Hola mis chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Yuli? Hola mi amor ¿Vas a bailar? Pero por supuesto Cuéntanos Todos los que te están viendo ahí en el dual ¿Qué van a hacer ustedes que son espectaculares aquí en el piso de calle 7? ¿Qué es lo que nos van a regalar ahora? Bueno, tú ya sabes que ayer fue mi cumpleaños Y normalmente la gente da regalos a los cumpleaños Pero yo decidí que en esta vez va a ser el bebé Yo quise dar un regalo a ustedes A mi familia calle 7 Y a todo el Ecuador A todo el público que me ve Que siempre me ha apoyado Quiero brindarles un baile más ¿Qué le van a hacer? ¿Un cha-cha-cha? ¿Qué es lo que le van a hacer? Algo más elegante Algo más suave ¿Un tango? ¿Qué? Un bambolero ¡Un bambolero! Dios mío ¡Qué lindo! Eugenio, por favor, Eugenio Saluda ahí toda la gente del dual Que nos estás viendo Que los quiere ver Que los quiere conocer Saludos a todo el mundo Que nos ve a nosotros Espero que les guste nuestra pequeña coreografía Y pueden comentarlo En el arroba juliacalle7tc Y arroba juliamamonova En el Twitter Están esperando sus comentarios Y espero que les guste Así es Emiliano Yo estoy súper emocionada Porque estamos viendo también Unos trajes hermosos Por parte de tuya Así que qué lindo Felicidades Primero yo te mandé un mensajito Por el Twitter Espero que te haya llegado Estamos súper contentos De que vamos a celebrar Y qué lindo también tu detalle De darle regalo A el público presente Con un baile tuyo Cuéntanos acerca de este traje Bueno, primero les presento El diseñador original de este traje No te creo, Eugenio Sí Eugenio Qué bueno Es hombre de muchos talentos Es bailarín Es coreógrafo Y es diseñador Bueno, cumpleaños es tuyo Sí Entonces me hizo un regalo Diseñándome Ay, está hermoso Con muchos brillos Lentejuelas Sí Piedras, lentejuelas Brillos Bueno, todo lo que Se hace falta para un show Bueno, qué quieren proyectar Con estos trajes Magia Claro Una pequeña historia de amor ¿Una historia de amor? Sí De amor romano Ay, qué hermoso Y esto acaso Al estilo Romeo Más o menos Más o menos Y Julieta Con esa tira ahí en la cabeza Así tratamos de hacer Con Julieta contemporánea Muy bien Y vamos a estar también Muy atentos a esos pasos Porque ustedes bailan increíble Y nosotros vamos a disfrutarlo Solo aquí en Calle Siete Así que ya Ahora, ahora En el dual Para que ustedes vean Todo Pero ahora sí Una vueltita Cada uno de ustedes Para todos los chicos del dual Wow, qué hermoso Qué elegancia Y ya se viene el baile En pocos minutos Muchísimas gracias A ti Julia Y a Eugenio Ellos se van a seguir preparando Porque ustedes saben Que las sorpresas Aquí en Calle Siete Son buenísimas Y yo sé que también Ustedes fanáticos de Julia Mamonova Quieren verla Bailar aquí en el estudio Pero también tenemos Muchísimas Y ya se van a seguir